Quiero sentir el calor de tu cuerpo junto al mío, quiero tenerte en mis brazos, mi amor, quiero perderme en tus ojos, sentir tu cariño, quiero adorar tu belleza, de pies a cabeza, tu cara de alguien, figura de diosa, bajando tu cuerpo, besando tu boca. Amame otra vez, quiero sentir tu piel con mi piel. Amame otra vez, hacerte el amor hasta el amanecer. Amame otra vez, quiero sentir tu piel con mi piel. Amame otra vez, hacerte el amor hasta el amanecer. Amame. 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 Del alma y del corazón Amame otra vez Quiero sentir tu piel con mi piel Amame otra vez Hacerte el amor hasta el amanecer Amame otra vez Quiero sentir tu piel con mi piel Amame otra vez Hacerte el amor hasta el amanecer Amame otra vez 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 Y eso es lo que ahora me quedo más de verdad. Otra vez sigo, sigo viviendo, en su mentira de nuestro amor. Otra vez vuelvo con mi cariño, a cuidar los pedazos de tu corazón. Para que otro, cuando te alivies, disfruta tus besos, disfruta tu amor. Otra vez vuelves, buscando a mi otro juego. Al enamorarme de ti, pero no puedo, seguir con el juego, me molesto el amor. Otra vez vuelves, buscando a mi otro juego. Al enamorarme de ti, pero algún día, ya no estaré otra vez, nunca otra vez. Al enamorarme de ti, pero velo, de tu fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!